¡Suscríbete al canal! Pues debes de pensar que es bastante urgente. Yo ya casi me había rendido, joder. Sí. Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre. Asura, ¿le suena de algo? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? He recibido un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tenía secuestrado. ¡Por Dios bendito! Y toda esa mierda está en el disco. ¿De dónde has sacado la clave? Prescott me la ha dado hoy. Justo antes de morir. Vaya, Fénix. No se me ocurre ni qué coño decir. Y eso es algo nuevo para mí. ¡Contacto! Larvas en la entrada principal. Todo el personal a sus puestos. Lo informaré cuando nos encarguemos de los visitantes. ¡Prepárate! Y reúnete conmigo en la entrada. No permitiré que esos cabrones tomen el fuerte. ¡Coge de armas y dirigíos a la entrada principal! Encárgate tu Berni, ve al sistema de melancía y anuncia algo. ¡De acuerdo! ¡Lo haré! Llegan los locos. ¡A todo el personal! ¡Defiendan la entrada principal! ¡Tenemos un batallón completo de larvas! ¡Todos al refugio! ¡Venga, vamos! Nunca había visto tantos aquí fuera. Vaya, creo que los hemos hecho enfadar. Hemos tomado con la reina. ¡Maldita! ¡Maldita sea! ¡Fenix, ¿tienes alguna otra sorpresa para mí? Aún no podemos hacerlo. ¡Estoy caliente! ¡Estoy caliente! ¡Maldita sea! ¡Marcus, si no defendemos las puertas, las larvas se nos echarán encima! ¡Faricado! ¡Bien! ¡Tenemos mar! Creo que está muerto. ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Tanto granado! ¡Quito prisión! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Las tengo! ¡No puedo pararlo! ¡Grinders! ¡Grinders! ¡Si siguen así van a romper las puertas! ¡Necesito munición! ¡Ganchos! ¡Mierda! 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 ¡Catapuntas! ¡Bestia de sitio! ¡Recuerdos enemigos! ¡Fueros! ¡Delante! ¡Estas puertas no van a resistir mucho más! ¡Replegaos! ¡Han entrado en el patio exterior! ¡Venga, mudeos! ¡A todo el personal! ¡Hay una fisura en la entrada principal! ¡Retrocedan y arrupense en la segunda puerta! ¡Repito, en la segunda puerta! ¡Concentren el fuego en el patio exterior! ¡Vengo a uno! ¡Bien! ¡Creía que nadie había superado esta defensa jamás! ¡Cierto! ¡Pero en las guerras del péndulo! ¿Todavía tiene el control del martillo del Alba, coronel? ¡Ya sabes! ¡Del más grande! Sí, pero el sistema de tiro está jodido. Es muy peligroso. ¡No puedo parar bien! ¡Es más! ¡Refuerpos enemigos! ¡Tengo uno, tío! ¡Carga la arma! ¡Está subierto! ¡Toma de eso! ¡Fuerzos enemigos! ¡Polición! ¡Ah, sí! ¡Mole! ¡Viene un grupo de moles! ¡Usen los one shots! ¡Apunten a los escudos! ¡Vamos! ¡Defended esa puerta! ¡No tengo nada! ¡Eh, cabrones! ¡Bajad esos malditos escudos y dejad que os liquiden! ¡Prometo matarte enseguida! ¡Oldrain es humano, monstruo! ¡Azabad con ellos! ¡Estamos en ello! ¡Pero han invitado a todos! ¡Malditos mías, hermanos! ¡Pero repregados! ¡La segunda puerta ha caído! ¡Tenemos la puerta en el barrio interior! ¡Refliérense hasta la tercera puerta! ¡Concentren el fuego en el barrio interior! ¡Malditos mías! 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 ¡A cubierto! ¡Múvense en las puertas! ¡Vaga por el garaje! ¡Va la torreta! ¡A todo el personal! ¡Han cruzado la última puerta! ¡Retrocedan y defienden el garaje! ¡Detenedlos en el garaje! ¡No podemos dejar que vayan más allá! ¡Qué detalle! ¡Refuertos enemigos! ¡Granada afuera! ¡Creo! ¡Refuertos enemigos! ¡Escritos enemigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!